El Centro Administrativo Departamental se convirtió durante dos semanas en la ludoteca para los hijos de los funcionarios. Durante este tiempo, los niños y niñas aprendieron el valor de compartir, el trabajo en equipo, la importancia de la recreación y el cuidado, amor y respeto por los árboles y el medio ambiente. Y me divirtí mucho en la ludoteca porque aprendimos a compartir y sembramos árboles, escribimos en los carteles y aprendimos a hacer muchas manualidades y podemos compartir todos juntos. Me gusta la ludoteca porque he sembrado árboles, he hecho manualidad y he compartido con otros amigos. Me divirtí mucho en la ludoteca porque aprendimos a divertirnos, a compartir en amigos. ¡Gracias por llevarse a Banza! ¡Gracias! ¡Gracias!